Estas son de las recomendaciones más importantes porque este es un alimento bastante apetecido en la región, lo más importante, número uno, que sea un sitio confiable, que sea un lugar autorizado para el expendio de alimentos, por supuesto hay que revisar las características de este alimento, el olor es particular cuando el pescado está en descomposición, entonces ante esto hay que abstenerse, el color del pescado también es importante y yo creo que aquí muchas familias son conocedoras de esto y por supuesto las condiciones higiénicos sanitarias de donde usted vaya a comprar este alimento, si usted ve vectores o plagas por favor absténgase porque ahí hay un foco de contaminación alta, si usted ve que no hay una buena cadena de refrigeración o de congelación, por favor absténgase porque el pescado o el alimento puede estar, no solamente el pescado, también carnes rojas, blancas, pueden estar en estado de descomposición, hay que informar a la comunidad que hemos también en todas las labores de inspección, vigilancia y control, hemos evidenciado desde la Secretaría de Salud que ya están usando algunos químicos para alterar estos olores, estos colores, haciendo ver que estos alimentos se encuentran frescos, entonces ya nosotros hemos llegado, hemos encontrado, aplicamos también nuestros químicos que estamos autorizados para hacerlo y hemos descubierto que eso ha pasado, por eso hemos tomado medidas sanitarias de seguridad como el sellamiento y la denuncia de las autoridades respectivas.